¡Solísima en la calle! O sea, súper sola. Hace mucho tiempo que no salía tan temprano que fuera de noche. O sea, súper súper sola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace súper buen día, mirad esto qué bonito ¿Me oyes bien los de los live? Sí, sí, a mí sube sí Bueno, espero No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otra vez sola por la calle porque es domingo y tardo una hora hasta el sitio, o sea, me da una pereza, tengo que hacer un bus y luego un tren No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.